Participamos hace unos días, mi querida Yahvé. ¿Se irán a golpear? Pues si se golpearon. Fueron así como que manotazos, ¿no? Manotazos porque había gente interviniendo que no dejaba que los que estaban muy enojados se acercaban al otro. Si no, yo creo que sí hubiera habido por ahí. Dos protagonistas, José Juan Espinosa, Carlos Morales. José Juan Espinosa, el líder en el Congreso del Estado de Puebla, representando a Morena. Carlos Morales es un diputado de la bancada del Partido Acción Nacional y se hicieron de palabras. No era en el pleno, era en una reunión previa, comisiones. Así es, así es efectivamente. Y bueno, se hicieron de palabras y esto fue lo que ocurrió al final del día en el Congreso del Estado de Puebla. Lo que faltaba, hubo golpes en el Congreso del Estado. Esta vez, los dimes y diretes iniciaron durante la revisión de asuntos generales en la Junta de Gobierno. Al término de la sesión, el diputado José Juan Espinosa agredió verbalmente al diputado de Movimiento Ciudadano, Carlos Alberto Morales, quien respondió las ofensas y de las palabras pasaron a los golpes. En la Gresca, también intervino el diputado Gerardo Islas. Es una persona que no tiene control de sus emociones, simple y sencillamente, no sé si sea bipolar, no lo sé. No lo sé y empezó a agredirnos, repito, no solamente a un servidor, sino verbalmente a otros diputados. Ya comentaba al diputado del PRD, al diputado de Compromiso. Y simple y sencillamente nosotros lo único que hicimos fue contestarle a sus agresiones verbales. Y cuando vio que no podía en ese ámbito, se fue al tema de la agresión física directamente con un servidor. En una segunda confrontación, que quedó grabada, se observan reclamos a Gabriel Biestro por la falta de orden en el lugar y lo acusan de proteger a Espinosa Torres. Los diputados continúan haciéndose de palabras e incluso hay empujones. En ese momento, le reclaman a Sebastián Pérez, empleado del gobierno, por intervenir a favor de un bando. Usted está solapando este tipo de actitudes, ¿no? Estás manipulando la información. No les quedan más que los golpes. Incluso, la diputada del PRI, Rocío García Olmedo, abogó por el respeto y la paz y le pidió nuevamente al presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro, que pusiera orden. A esto se iba a llegar, si no se pone un orden, si no se convoca al respeto entre todos. A esto íbamos a llegar, justamente a esto. Entonces, a mí me parece, a mí me parece que ya, ya, por favor, ya, ya, por favor. Ya no podemos seguir permitiendo el sarcasmo de uno, de verdad, de uno que provoca todo esto. Es en serio, ya no puede pasar esto. Y una vez más, presidente, con orden. Más tarde, un grupo de legisladores de la coalición por Puebla al Frente transmitió un mensaje a través de redes sociales. Tenemos amenazas a las diputadas por parte del diputado Espinosa. Y esto, ya hay un escrito también que se va a presentar y lo estamos formalizando. Lamentamos que el diputado Carlos y el diputado Islas se tuvieron que meter a los golpes, literal, para defender una postura y en acción nacional nos vamos a sumar también al punto de acuerdo en donde se exija la destitución del presidente de la mesa. Mientras el presidente de la Junta de Gobierno y el presidente de la mesa directiva en el Congreso anunciaron la cancelación de la sesión ordinaria de este miércoles a través de redes sociales. El día de hoy, al término de la Junta de Gobierno, intentan estos actos de provocación de violencia física para descalificarnos. Y el día de mañana tenemos información que están contratando a personal del gobierno del Estado vestidos de civil a grupos de choque para reventar la sesión del Congreso. Por esa razón, el presidente de la Junta de Gobierno y un servidor en calidad de presidente de la mesa directiva estamos anunciando la cancelación de la sesión pública que estaba programada para el día de mañana. No hay condiciones para garantizar el respeto a la integridad física de los integrantes de este poder público. Finalmente estalló la bomba, mientras que los pendientes del Congreso se quedaron sin día de análisis. Así las cosas a dos meses de la nueva legislatura. Imagen Noticias Puebla Ambas partes se dicen ofendidas, ambas partes se dicen agredidas, todos dicen el otro empezó, pero al final del día, lo que hoy estamos viendo es un Congreso altamente polarizado, donde hay un mundo de revanchismos de unos contra otros. Así al final del día es lo que percibimos. Y mientras, los verdaderos temas legislativos importantes ahí se van quedando. Para empezar, se cancela la sesión de hoy, Juan Carlos, lo dice el presidente de la mesa directiva, José Juan Espinosa, da vergüenza, ¿no?, que hagan este tipo de cosas los diputados. Yo veía ahí los manotazos. No hay video de la supuesta agresión que originó el problema, que de hecho no nos han dicho bien por qué se pelearon. Dice por ahí que ya no están dispuestos a soportar burlas y ofensas. De José Juan. Sí, algo así es lo que se alcanza a escuchar. ¿Quién sabe exactamente cuál fue el detonante en particular de este tema? Pero bueno, pues terminaron a los manotazos el día de ayer. ¿Quién sabe exactamente cuál fue el detonante en particular?